Con la asistencia del Ministerio Nacional, de Vialidad Nacional, pudimos esta obra integrarla a todo nuestro plan de obra de la provincia y hoy estar acá con la obra en marcha, como necesitamos que esté la economía, la vida y la provincia de Buenos Aires en este momento de transición hacia la pospandemia, hacia la vacunación. De nuevo dijimos que el primero de diciembre ya se iban a empezar a recibir turistas que fueran no residentes y no propietarios. Así que muy entusiasmados con esto, ahora nos vamos a juntar con los intendentes de la región para poder ajustar los últimos detalles, por eso es tan importante hoy estar acá y que cuando la gente venga vea también que no nos dormimos durante la pandemia, que hicimos todo lo que había que hacer para que las obras se pudieran reactivar y con todas las dificultades que hubo hoy trabajando en todos los frentes. Así que realmente muy felices porque es una obra muy esperada, muy pedida, así que muy muy contento. La verdad que para nosotros significaba mucho porque nos va a dar una tranquilidad el solo hecho de saber que una vez finalizada esta obra vamos a ir reduciendo la posibilidad de accidentes en esta zona, no solo para los que nos visitan, sino también para todos aquellos que viven en el partido de la costa y además porque esto es un incentivo a la obra pública, porque esto es un incentivo también en una tarea de coordinación, como decía Axel, entre nación, provincia y municipios, un incentivo para soñar y que si lo hacemos de manera coordinada podemos alcanzar cualquier objetivo así imposible que parezca y este, la verdad que en tiempo récord es uno de ellos y lo estamos llevando adelante, va a beneficiar a toda la región, al partido de la costa, va a beneficiar a todos los argentinos, a todos los bonaerenses en lo que tiene que ver con el turismo, en lo que tiene que ver con la producción y en lo que tiene que ver con la seguridad vial.